Continuando con el amplio abanico de las actividades programadas en esta campaña de Navidad 2010-2011 y dentro, en esta ocasión, de las que se han preparado desde la Concejalía de Juventud, pues la campaña, como hemos dicho siempre, es para todas las edades, pues hoy presentamos una muy específica para jóvenes y no dudamos que de gran atractivo para todos. Se trata de un concierto joven de Navidad. Directo Music Joven 2010 por Navidad. Nombre complicado, pero realmente concierto joven de Navidad que tenemos la satisfacción de poner hoy sobre la mesa. Un concierto que se va a desarrollar el próximo día 23, por la noche, víspera de Nochebuena, en la Sala de la Pontona. Y como todos los conciertos que venimos realizando desde la Concejalía de Juventud, pues también este tendrá carácter totalmente gratuito. Para ello, contamos, como siempre, con la inestimable colaboración de la empresa que dirige la sala, a quien agradecemos su implicación en la oferta musical permanente que en ella venimos ofreciendo a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes portuenses durante todo el año y en condiciones, como ya hemos comentado, tan ventajosas. En esta ocasión, el grupo protagonista es un grupo local, un grupo de nuestra ciudad, es el grupo Nadenan, compuesto por José Aparicio e Ignacio Valverde, con un estilo musical donde predomina el pop, aunque también hacen guiños con mezcla de rock, balada, latino e incluso flamenco, lo que sin duda, pues da un mayor atractivo y un valor añadido a su trabajo. Es un grupo joven, un grupo joven, pero con una ya amplia, una dilatada trayectoria que supera los seis años. Seis años de vida ya son unos cuantos en este mundillo. Y decir además que acaban de firmar con la discográfica Four Records y han sacado ya su disco, han sacado su disco, hace un par de meses que está en el mercado, y está teniendo un disco titulado Déjame que te cante, que está teniendo ya gran éxito y al que deseamos que se convierta, evidentemente, en un referente y que sea su punto de lanzamiento a nivel nacional. Decir que en breve también se presentará aquí en su ciudad tiene mucha ilusión, nosotros le apoyamos, estamos en ello y en breve se presentará ese disco aquí en el puerto de Santa María. Decir pues que así, en esta fecha tan clave, con este grupo tan estupendo, con esta sala tan adecuada y con esta facilidad de acceso, esperamos a nuestros jóvenes el próximo día 23 a partir de las 22 horas en la Sala de la Pontona, para disfrutar de un auténtico concierto de música joven hecha por jóvenes profesionales locales. No dudamos del éxito de la asistencia y de la participación, como en todas las convocatorias anteriores, que siempre se han realizado en este sentido de las concejalías de juventud, en las que seguimos trabajando y, como siempre decimos, a pesar de lo poco agradable, económicamente hablando, de la situación que atravesamos, pero con ganas, ilusión y con estas colaboraciones tan magníficas para conseguir superar esas dificultades y poner sobre la mesa un amplio calendario de actos y eventos capaces de dar respuesta a la importante y amplia demanda que nos hace nuestra juventud. Pues nada, nosotros estamos encantados con la propuesta que organiza el ayuntamiento, porque a nosotros verdaderamente lo que nos gusta es cantar y llegar a la gente y no hay mejor manera que un concierto en directo en nuestra ciudad para recibir el apoyo de la gente y para poder demostrar lo que es plasmar el disco que acabamos de salir, de sacar al mercado. Estaremos con vosotros en más ocasiones, en más ocasiones, por supuesto. Nos encanta tener un elenco tan amplio y tan bueno dentro de la ciudad del Puerto de Santa María que produce tan buenas cosas.